Llegaron al paso como indocumentados y por eso prefieren no ser identificados. Pero hay otra razón para ello, también trabajan en una labor que no es legal. Nosotros estamos buscando el sustento ya pasando las personas a paisanos venezolanos, compañeros nicaragüenses, compañeros colombianos, cubanos, y así es que nos estamos buscando el dinero para poder comprar e invertir. Pese a las bajas temperaturas que afectan la zona fronteriza, los lancheros, sin otra muda de ropa, deciden continuar su labor, que describen como su único medio para subsistir en medio de las críticas condiciones que enfrentan. Cualquier colaboración que nos puedan dejar aquí nosotros la aceptamos. Les ayudamos a comprar cosas de este lado para allá para que coman la comida, refresco, agua. Nosotros les ayudamos en lo que podamos. Con eso que nosotros nos sustentamos aquí, porque aquí nadie, si no trabajamos no comemos. Estos migrantes venezolanos usan sus ganancias para buscar hospedajes donde resguardarse en medio del frío extremo. Por aquí hay días que salen por ahí de 500 pesos, días de 300, días de 400. De ahí no baja la tarifa porque hay gente que tiene, otros que no. Autoridades migratorias de Estados Unidos revelaron que en noviembre el número de encuentros con venezolanos en la frontera sur disminuyó de 1.100 por día a unos 100 por día. A cuenta del título 42, instrumento legal bajo el que son expulsados del país. Salomé Ramírez, Voz de América. Gracias por ver el video.